Ana Mandalena calculó que su acompañante no pasaba de los 30 años porque apenas se daba a pie con el bolero. Ella lo encaminó con tacto sereno hasta que él encontró el paso. Lo mantuvo a la distancia para no darle el gusto de que sintiera en sus venas la sangre enfebrecida por la champaña. Pero él la forzó, primero con suavidad y después con toda la fuerza de su brazo en la cintura. Ella sintió entonces en su muslo lo que él había querido que sintiera para marcar su territorio y se maldijo por el batir de su sangre en las venas y el fogaje de su respiración. Pero supo oponerse a la segunda botella de champaña. Él debió notarlo, pues la invitó a un paseo por la playa. Ella disimuló su disgusto con una frivolidad compasiva. ¿Sabe qué edad tengo? No puede imaginarme que usted tenga una edad, dijo él, solo la que usted quiera. No había acabado de decirlo cuando ella, hastiada de tanta mentira, le planteó a su cuerpo el dilema terminante. ¿Ahora o nunca? Lo siento, dijo, poniéndose de pie. Él se sobresaltó. ¿Qué ha pasado? Tengo que irme, dijo ella. La champaña no es mi fuerte. Él propuso otros programas inocentes sin saber, quizá, que cuando una mujer se va, no hay poder humano ni divino que la detenga. Por fin se rindió. ¿Me permite acompañarla? No se moleste, dijo ella. Y gracias, de veras, fue una noche inolvidable. En el ascensor estaba ya arrepentida. Sentía un rencor feroz contra sí misma, pero la compensaba el placer de haber hecho lo que le correspondía. Entró en el cuarto, se quitó los zapatos, se tiró boca arriba en la cama y encendió un cigarrillo. Casi al mismo tiempo llamaron a la puerta y ella maldijo el hotel donde la ley perseguía a los huéspedes hasta su intimidad sagrada. Pero el que tocó no era la ley. Era él. Parecía una figura del museo de cera en la penumbra del corredor. Ella lo comprobó con la mano en el pomo de la puerta, sin una pizca de indulgencia, y al fin le cedió el paso. Él encontró como en su casa. Ofrézcame algo, dijo. Sírvase usted mismo, dijo ella. No tengo la menor idea de cómo funciona esta nave espacial. Él, en cambio, lo sabía todo. Moderó las luces, puso la música de ambiente y sirvió dos copas de champaña del minibar con la maestría de un director de orquesta. Ella se prestó al juego, no como ella misma, sino como protagonista de su propio papel. Estaban en el brindis cuando sonó el teléfono y ella contestó alarmada. Un oficial de la seguridad del hotel le advirtió muy amable que ningún invitado podía permanecer en una suite después de la medianoche sin registrarse en la recepción. No necesita explicármelo, por favor, lo interrumpió ella abollornada. Perdone usted. Colgó con la cara congestionada por el rubor. Él, como si hubiera oído la advertencia, la justificó con una razón fácil. Son mormones. Y sin más vueltas, la invitó a contemplar un eclipse total de luna desde la playa. La noticia era nueva para ella. Tenía una pasión infantil por los eclipses, pero toda la noche se había debatido entre el decoro y la tentación y no encontró un argumento válido para no aceptar. No tenemos escapatorias, dijo él. Es nuestro destino. La invocación sobrenatural la dispensó de escrúpulos. Así que se fueron a ver el eclipse en la camioneta de él, a una bahía escondida en un bosque de cocoteros sin huella de turistas. En el horizonte se veía el resplandor remoto de la ciudad y el cielo era diáfano con una runa solitaria y triste. Él estacionó al abrigo de las palmeras, se quitó los zapatos, se aflojó el cinturón y abatió el asiento para relajarse. Ella descubrió que la camioneta no tenía más que los dos asientos delanteros que se convertían en camas con sólo apretar un botón. El resto era un bar mínimo, un equipo de música con el satso de Fausto Papetti y un baño minúsculo con un bidé portátil detrás de una cortina carmesí. Ella entendió todo. No habrá eclipse, dijo. Sólo puede ser en luna llena y estamos en cuarto creciente. Él se mantuvo imperturbable. Entonces era de sol, dijo. Tenemos tiempo. No hubo más trámites. Ambos sabían ya a lo que iban y ella sabía además que era lo único distinto que podía esperar de él desde que bailaron el primer bolero. La asombró la maestría de mago de salón con que la desnudó pieza por pieza, casi hilo por hilo, con la punta de los dedos y sin tocarla apenas, como desoyejando una cebolla. Con la primera embestida del minotauro, ella se sintió morir por el dolor con una humillación atroz de gallina descuartizada. Quedó sin aire y empapada con un sudor helado, pero apeló a sus instintos primarios para no sentirse menos ni dejarse sentir menos que él y se entregaron juntos al placer inconcebible de la fuerza bruta subyugada por la ternura. Ana Mandalena no se preocupó por saber quién era él ni lo pretendió. Hasta unos tres años después de aquella noche inolvidable, cuando reconoció en la televisión su retrato hablado de vampiro triste, solicitado por todos los policías del Caribe, como estafador y prosceneta de viudas alegres y solitaria y probable asesino de dos. Fin